Reporte Cien A la fundación que nos dedicamos Al rescate de alimento Que día con día Ese alimento que rescatamos Lo llevamos a las familias de Hermosillo Más moldeables Nosotros tenemos 29 años Sirviendo a la comunidad Y tratamos de cada día Con día Reducir la inseguridad alimentaria ¿A qué me refiero Con la inseguridad alimentaria? La persona que come hoy Mañana no sabe qué va a comer Este término, Juan Carlos Lo marca las Naciones Unidas Es un término que ya se utiliza En todo el mundo Y más o menos en México 44 millones de personas Viven bajo este término O sea, uno de cada tres mexicanos Vive en esta inseguridad alimentaria Y específicamente En el Mocio, Juan Carlos 170 mil personas Viven bajo Pues digo malamente Esta inseguridad alimentaria Sí En ese sentido El Banco de Alimentos Está proporcionando Entonces Un paquete de alimentos A personas adultas mayores A partir de Una donación económica Que pueden realizar las personas ¿En qué consiste este paquete De ayuda alimentaria, Manuel? Este programa que iniciamos ahora En el mes de agosto Está continuamente Todo el año Pero lo reforzamos En el mes de agosto Porque el 28 de agosto Es el día del abuelo Y la abuelita Sí Entonces nosotros invitamos A la comunidad En lo particular O también Porque no A las empresas locales Y porque no nacionales Y nos escuchan Que adopten un abuelito ¿En qué consiste esto? Por 380 pesitos Mensualmente Una persona de tercera edad Come durante un mes A lo mejor Juan Carlos Hoy Tú y yo No lo necesitamos Pero no sabemos Las condiciones En un futuro De nosotros Con el favor de Dios Nadie pase por esto Pero las personas De tercera edad Que atendemos Son personas Que viven en abandono No tienen ningún familiar Que los cuide O los vele por ellos O que tengan alguna Discapacidad O no se puedan valer Por ellos mismos Entonces nosotros Invitamos A que participe La comunidad Que se acerquen Con nosotros Todas las personas Que apadrinan A alguien Tienen el nombre De la pido La persona Lo pueden conocer Le pueden llevar Le alimento A su casa Nosotros recibimos Todos los miércoles Allí en el banco A trescientos Abuelitos Más menos Y los que no pueden ir Los sábados Se los llevamos Este paquete alimentario Que cuenta de De fruta y verdura Este perecedera Y no perecederos Este Les dura una semana Entonces Cada semana Con semana Nosotros les llevamos El alimento Si ¿Cuántos adultos mayores Están ahorita En este programa? Tenemos inscritos Trescientos cincuenta y tres Abuelitos Y nosotros Cuando hacemos recorridos En la comunidad En las colonias Nos encontramos Con situaciones Donde Donde pues Malamente Hay personas Que están Con esta necesidad Y pues ahí es cuando Reforzamos Esta campaña Para que más gente Adopte un abuelito Y le llegue El alimento Semana por semana Si ¿Tienen alguna meta De ampliar Con esta campaña A un mayor número De personas Adultas mayores Beneficiarias? Si Vamos por doscientos Abuelitos Más Si Más Si Llegamos a más Juan Carlos Pues este Muy bien La meta Son doscientos Abuelitos No es una meta Limitada Entre más Recorremos las colonias Entre más Platicamos con gente Más casos Nos siguen llegando No es que No los vamos A Atender Sino que simplemente Buscamos los recursos Para que este alimento Le llegue Porque todo el alimento Que se recibe En el banco Es donado Por aliados Ya sea Supermercados Agricultores Restaurantes También las personas En la particular Muchas veces Llevan alimento Campañas que hacemos De recolección De frijol Recolección De arroz De pastas Entonces Todos ponemos Nuestro granito De arena En la comunidad Para que esto Se lleve a cabo No es una tarea fácil Pero no dejamos De luchar De lunes a domingo Toda la gente Que trabaja Ahí en el banco Todos los voluntarios Las manos voluntarias Hacen que esto Se lleve a cabo Es un programa Que tiene 15 años El de adopta Un abuelito Y nosotros Tenemos 29 años Trabajando por la comunidad De hermosillo La secretaria De bienestar Tiene acceso A este padrón Para verificar Si están recibiendo Estos adultos mayores La pensión del adulto mayor Nosotros No somos De ningún partido No somos De gobierno No podemos Prestar la base De datos Ellos saben Si saben Las personas Que se atienden No cruzamos Una base De datos De ellos Con nosotros Nosotros somos Una fundación De buena fe De buen corazón Manejada por un consejo De empresarios El cual no Nos regimos Bajo los lineamientos De gobierno Muy bien Manuel Robles Linares Quienes deseen Ser Patrocinadores De estos abuelitos De estas personas Adultas mayores ¿A dónde se tienen Que comunicar? Si mira Juan Carlos Si nos ayudas Yo sé que eres Gran aliado Aquí de nosotros Si nos ayudas A replicarlo En tus redes O en tus programas Un celular Al cual se pueden Comunicar Por vía Whatsapp Con Laura Montoya Laura Montoya Es la encargada Del programa Así que este lo dicto Para que lo repliquen 6621 43 85 97 Si 6621 43 85 97 O en cualquiera De nuestras redes Banco de Alimentos De Mocillo Facebook X Instagram Youtube Todas las redes Estamos presentes Ahí está la campaña Y nuevamente Volver a invitar A la comunidad A que aporten 380 pesitos Para que una persona De tercera edad Pueda comer Durante un mes Hoy por hoy Ellos nos necesitan Mañana no sabremos Si nosotros Nos necesitamos Y la verdad Que es una bonita labor Y lo vamos a agradecer Enormemente Manuel Robles Linares Muchas gracias Estamos en contacto Gracias Juan Carlos A ti A tu auditorio Hasta pronto Reporte 100 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 Gracias.